Sagitario, SEAT El carácter de los Sagitario acostumbra a ser independiente, franco y amable atento a los demás, a los que les gusta agradar además destacan por ser muy sabios y rodearse siempre de conocimientos Los SEAT es el coche de los Sagitario con el que se encontrarán muy a gusto y con el que sabrá desde el primer momento que ese es el coche y la marca que tiene ¡Suscríbete al canal!